Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete al canal! 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 contra él. Saludos. Buena. 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 David. Dime. Pero ya esta mañana yo lo quitaron, ya fue la gente de los que están haciendo y quitaron los cosas ya y dejaron que este modo siga igual. ¿Quitaron el dispositivo ese ya? Ya lo quitaron esta mañana. No, 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 pero no me digo una vaina, así que. Obras Públicas lo quitó o fue la DGC. Si ellos fueron lo quitaron, porque el deber de ellos es dejarlo y poner a la gente, que la gente sepa que eso está ahí, para que no entre. No, no, pero es una irresponsabilidad mayúscula. No vamos a aprender nunca en este país. El hombre aquí en Dominicana nada más prende con el bolsillo. Cuando tú le revientes los cuatro neumáticos, aprende que por ahí no se entre en vía contraria. ¡Hola! Aquí estamos. El que se metió en vía contraria fui yo el sábado en Inepre. Ajá. Sí, porque yo te voy a decir una cosa. Yo no soy rico. No tengo que defender ningún maldito gobierno desde que se fundó el mundo. Eso era lo que quisieron. Pero si yo voy a Inepre, yo nada más voy a comprar Inepre, mira que yo vivo a cien metros, quizá menos de Inepre. Huevo. Ok. Lo vuelvo a la calle a cien pesos de vaca, a los treinta. Ok, yo voy a Inepre y con tres vacas le vuelvo. Voy a pagar los quinientos y cobro. Trecientos sesenta. Digo yo, ¿y qué pasó con esto? Pero venga acá a cien pesos que lo están vendiendo donde quiera y en moca a sesenta. Digo yo, pero esto es un abuso, no por mi vida, yo no voy a pagar los sesenta pesos, pero los que vienen atrás de mí que son más pobres que yo. No, 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 esto no está bien hecho. ¿Cómo que te están poniendo el cartón? A ciento veinte. No, pero te lo quiero. ¿Qué le da, güey? Está cómodo ahí, hermano, a ciento veinte. Barón. Barón, está cómodo. ¿Qué? El huevo en el supermercado lo están vendiendo, oígame. Sí. A ciento ochenta, ciento noventa. Pero es que lo que es, doscientos diez y doscientos veinte. Sí, nosotros lo compramos ahí también, pero espérate, déjame ver el caso. ¿Tú crees que es justo? Sí. Que eso tiene, que ilusione la gente a cien pesos como lo estaban vendiendo. Es la camioneta a cien pesos. ¿Y quién se está buscando esos veinte pesos? Atención, Iván Hernández, se están buscando veinte pesos en Inespre. Le digo yo, adelante yo me he besito, amigo mío, que ha trabajado en Inespre desde que se fundó, entiendo del PRD, todo el gobierno. Digo yo, esto es un abuso. Y mire, yo le pagué, pero esto es todo un abuso. Esto no es así. ¿Sabes lo que me dijo él? Mi apodo es Susi. Oye, Susi, es verdad, está caro. Oye, hasta él se lamentó que es un abuso. Si el pueblo va a comprar un bocá de huevo. Y eso, que esa es la solución que el presidente Luis Abinader le ofreció a este pueblo con los huevos. Lo compramos barato y se lo vendemos barato al pueblo. Este y un cohete. ¡Habla! ¡Hola! Sí, José y David. Diga, diga. Este proyecto de ley que se sometió a Radame Camacho y que no se le pueda dar pelas a un muchacho. O sea, ellos van a dirigir como un muchacho. Hay que dejarlo que sea delincuente. Eso es lo que quiere, pero eso no es así. Yo creo que... Yo creo que él, en vez de hacer eso, debería justificar la fortuna que él tiene. Toma. Que no hay forma de... Él no tiene forma. No tiene forma. Y que un proyecto de ley para quitar la pela de la corrección. Tantos problemas grandes. Y estos malditos vagos. Eso fue lo que le faltó a él, que le dieran par de pelas. Pero así, mira. ¿Tú sabes para qué? Con la parte de atrás, así de la mano. ¡Cállese! Con la saburá y con una vara de tabarito, ripiado. Un tirigüillo. Un tirigüillo seco, ripiado. ¡Hola! ¿Para qué sepan? Buenas tardes, los opinadores. ¿Cómo están ustedes por ahí? ¡Bien! Una pregunta. ¿Qué le parece a ustedes lo que hizo Eduardo Alberto Ten antes de salir? Que movió mucho coronel. ¿Y por qué no lo hizo cuando se lo pedían? De hecho hay que preguntárselo a él. Ahora como asesor del Poder Ejecutivo. Pusieron a rodar el fin de semana una serie de videos. Totalmente falsos y montajes y vainas. Dice de asignación de armas y eso. Pero eso fue adoco. Pero la mayoría de sus videos son falsos. Pero fue adoco. Y son montajes. Pero fue adoco. Pero el tipo se está volviendo loco. Fue adoco que salió haciéndole la advertencia al presidente. ¿Pero cuál es la intención entonces? Joderate más de lo que ya... Porque eso se desmontó inmediatamente. Que eso no era así. ¿Se fue? Ve a ver. ¡Hola! ¡Saludos! Pero habla, mi hijo. Tienen que comenzar a hablar inmediatamente, hermano mío. ¡Hola! Sí. Oye, si no es así con la vaina de la tichadera de la goma. No aprende, no aprende. No, no va a aprender. No aprende. Si quitan esto, van a seguir haciendo lo mismo. Así que tienen que hacer esto ahí entero para que puedan aprender. Si no es así, no jodimos. Para que ustedes vean cómo es este pueblo, José. Antes de esa llamadita. En el día de ayer, óyame. La ONAMED anunció que habían de 13 a 14 provincias en alerta verde y amarilla. Y en la vega, en Bonao. En Bonao comenzó a... La gente estaba metida en los paraguayas de nuevo. Es que el río otra vez en Yuna. Sí. No es día 5, es día 15, es día 20, que se tiene que llevar el río del coño ese. No, no, no. Con eso, maldito. Coño. ¿Y dónde están las autoridades de medio ambiente, el ayuntamiento, la policía? Cuando se muera que ellos hablen. Tienen que sacarlo, eh, a palos. Es que... Con un aguacero. Y ellos metidos ahí en los paraguayas. Afectar negocio, yo te lo dije a ti en este programa. Hola. Mentira. Ven a preguntar para ustedes dos. Dale. Pregunta para ustedes dos. Porque no me acuerdo. En los 20 años de PLD, ¿cuántas huelgas se hicieron? Y estamos peleando con los mismos problemas que habían en esos tiempos. Oye, pero muchas huelgas apoyadas por el PRM, la mayoría. A Leónel no le hicieron huelgas. Que no, no. Entonces, ahora, los mismos dirigentes que están haciendo huelgas ahora, son los mismos dirigentes que estaban en el PLD cobrando. Sí. Ahora que no están cobrando, están haciendo huelgas. Así mismo es. Entonces, con el PLD, no habían calles malas. Cuando el PLD, la educación estaba por el suelo. Hermano. Y óyeme, y lo que hacían huelgas cuando el PLD, un grupo de ellos, están nombrados en el gobierno del PRM también. Y ahora mismo, tú lo llamas y ninguno te cogen el teléfono. Mientras no eran nadie, ahora ellos están ahí en la política. ¿Qué es David Polanco? ¿Qué es David Polanco? ¿Qué es David Polanco? Usted tiene que respetar a David Polanco. David Polanco es un dirigente gremial. Cuidado. 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 Y serio. Espérate. ¿Dónde está David Polanco? David Polanco llamaba todos los días a tu programa cuando era oposición. Y David Polanco no ha vuelto a aparecer jamás en la vida. No se ha vuelto a escuchar. Ni en postalita aparece. Está en Nueva York, el comunista está en Nueva York. Hay que respetarlo, usted tiene derecho también ahí en la gran basada. Ey, es bueno. Se fue a ver juego de pelota. Se fue. ¡Vengo ahora! Al choque de titanes. Titanes del Caribe. Qué desgracia esta, Dios. ¡Hola! Dale, José y David. Aquí están. Saludos. La gracia de Dios. Oye, ¿cuánto le paga el gobierno a los comunicadores y a periodistas? Te sacamos a ustedes dos. Ustedes no los. Porque, amiga, yo vi programa el día de la tarde de dos bocabiertos que trabajan en el canal 32, que se ve aquí. Y esta gente dijeron que la mejor seguridad estaba aquí en este gobierno. La mejor que todo era mejor, la comida y la hospital. Claro, pero si a ellos lo ponen a facturar 500 mil pesos y de eso le quedan 400. Todo está bien. Todo está bien. ¿Dónde? ¿Cuánto le paga el gobierno a todos los comunicadores? Oye, colocándole anuncios de 200 mil pesos, 250 mil pesos. Que le pongan tres o cuatro anuncios, tiene su vida resuelta en la capital. Y me fueron a perseguir a mí porque yo le iba a dar una asesoría a una institución del estado del país que me buscaron por la compañía. ¡Ah! ¡Anda al diablo! Fueron cuatro y se aceptaron, papá. Pero los mismos cuatro. Sí. Los mismos cuatro. Yo le dije, cójalo, que eso a mí tampoco me interesa. Los mismos cuatro de siempre. Coño, pero no es el peralta, ni la enfermedad. Blanca de nieve y los siete de nadie. Ni la enfermedad te va a hacer recapacitar. ¡Hala! Mierda, coño. ¡Hola! Bueno, oye, David, oigan esto. Se van a poner fácil ahora. Ustedes vieron la declaración de José Oferma. Porque allá son malos desde lo que están en la política hasta lo que están en los deportes. Hermano. Oigan lo que dice ese señor. Oye, no, deja, escúchame. Eso no tiene valor, esa serie que se jugó en Nueva York. Está bien, pero oye, ¿qué pasa, David? ¿Tú sabes cuánto costaba esa taquilla? De 40 a 250 dólares. Pero que eso fue un espectáculo, hermano. Tú le vas a decir a un fanático que paga eso y que paga una cerveza por 18 pesos, que eso no sirve, que eso no tiene valor, que no hay intención de jugar como los hombres. No, hombre, José Oferma. ¿Pero qué usted puede pensar de José Oferma? Hermano mío. Un hombre que fue suspendido del béisbol porque le cayó a batazos a un árbitro. Un hombre que fue apartado del béisbol porque le daba golpes a su mujer. ¿Qué usted puede pensar? Y que la sociedad, el deporte, le dio una segunda oportunidad a ese descerebrado. ¿Qué usted puede esperar de José Oferma? Hermano, mucho hace él que habla y se le entiende lo que dice. Vámonos de la Monumental. Despedimos la Monumental 100.3. Transmisión número uno de esta hora. No hay competencia. Monumental. Tony Parache programando en vía contraria. Gracias. Comunitario de guerra se tiraron a la calle hoy por el alto costo de la tarifa eléctrica. El señor director tiene un video. ¿Hay un video ahí? Señor director, usted tiene un video ahí de guerra. Y la policía cuidando a esa gente. ¿Qué es lo que está esperando el presidente de la república? Que aquí se ha habido un rebú de punta a punta en el país. Para revisar lo que está pasando con las distribuidoras de energía eléctrica en el país. Que están dejando pérdida, hermano mío. Que están dejando pérdida. Hay que usted esos cuatro que tú estás sacando. Avisión si está listo. Ah, ok. Ok, vamos a esperar un momentito. Saludos, buenas. Te estás sacando el dinero de la cotilla. Saludos. ¿Cómo están José y David? Bien. Llamo a él por una hermana mía. Cada uno llega de la Junta Central Electoral. La llamaron. Ella es retirada de ahí. Y era para bajarle de 15 mil pesos que le daban. Le bajaron cinco. Que fue un error. Que ella no podía ganar eso. Y hace 15 años que ya está retirada. Y le quitaron cinco mil pesos. El diablo de la prisión. Mi amor. Que se vaya al Tribunal Superior Administrativo. Y al MAP. Pero huyendo. Huyendo. Que eso es inconstitucional. Oye. Que están haciendo una auditoría. Están diciendo. Mmm. Sí. Y que se dieron cuenta. Que él la quería ayudar. Pero que no podía. Oigan. Que lo someta. Que sube un abogado y someta. Después de 15 años se vienen a dar cuenta ahora. Que le estaban pagando de más. Que le pagaron tres millones doscientos mil pesos. De más. Y cómo de más. Y ella va a tener que buscarlo. Yo no sé. Porque ese no era. Que era un sesenta por ciento. Y cuando se retiró. Ganaba años de ocho mil pesos. O diez mil pesos. Ay. Eso es culpa de ella. Pero después de 15 años. Eso no es culpa de ella. Eso no es culpa de ella. No es culpa de ella. Exacto. Que lo someta al Tribunal Superior Administrativo. Y vaya al MAP. ¡Hola! Saludos. Saludos. David. Habla de guerra. Dale, hermano. Se habla de guerra. Adelante, guerra. Tira para adelante. La marcha fue contundente. La marcha fue contundente. Una marcha, una protesta pacífica. Maestro, ¿qué es lo que está pasando definitivamente? Explícame. Oye, José. Mi mamá pagaba 550 pesos de luz. Mi madre. Y le está llegando de cinco mil pesos. No es mentira. Cinco mil pesos le está llegando. Los negocios de 20. Los salones 20. 25. Una casa de un compadre le llegó de 15. Ahora le llegó de 35 mil pesos. Viene pregunta. ¿Qué dice la distribuidora de allá cuando a ustedes se le van a quejar? No, que esos son problemas que vayan a Protecon. A Protecon. Protecon nunca te da ganancia de causa en contra de ninguna distribuidora. Pero perdón, pero que no son tres gentes. A su mismo es. Nunca. Es que eso no ellos lo están en alojo. Ellos están instalando una caja en ese sistema de antifraude. Y tienen un aparato blanco. Que ellos dicen que ese es el medidor. Pero yo creo que eso no es un medidor. Ese es para yo tumbarte la luz. Un atraco. En guerra se tiraron a las calles. Si está listo el video, el señor directo lo puede colocar. Es que estaba hablando de guerra. Sí, era desde guerra. Póngame. Mírenlo ahí. Tiraron a la policía. En Santo Domingo Este, allá en guerra. A cuidar a los manifestantes. Si tiene volumen, lo puede subir. Eso es en el país entero. Cuando se hable un rebú aquí, se comience a quemar goma por los cuatro puntos cardenales. El presidente va a decir, vamos a revisar lo que está pasando en las gentes. Él va a decir, eso es político. Eso es la oposición. La oposición. Señor director, le mandé dos fotitos ahí de una amiga de Villa González. González, Vicenta Josefina Toribio de Infante, el mes pasado pagó mil quinientos cincuenta con cincuenta y siete centavos. Mírenlo ahí. Ya. Mil quinientos cincuenta con cincuenta y siete. Póngame la otra. Mire cuánto va a pagar. Cinco mil quinientos cincuenta con cincuenta y uno. Le dieron hasta el día seis de diciembre. De mil quinientos cincuenta a cinco mil. Cinco mil quinientos cincuenta. Ey. Cuatro mil pesos por encima le metieron. De un mes a otro. Qué maldito abuso. Es un maldito abuso desde el norte. Las sedes están acabando. Presidente. Y dejando pérdida. Te van a tumbar los administradores de las sedes. Son los que te van a sacar del poder a Lionel, a Danilo, a Abel Martínez, que se quede tranquilo. Que la facturación de las sedes te van a sacar del puesto. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Qué barbaridad. Vamos a la pausa. Rezamos ahora. Si le falta valor. Cojan para acá, que aquí estamos así, presidente, vea. Hasta arriba. Y hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Venga, ¿por qué es suyo? Porque usted tiene miedo para metérsele a las sedes. Parece que sí. ¿Tiene miedo? Ahora pausa. ¡Suscríbete!